Música Mi nombre es Emilio Rodríguez Vengo de Veracruz México Pertenezco a la Alianza Internacional de Habitantes Luchamos en contra de empresas transnacionales Puntualmente vengo por un caso Que es una mina a cielo abierto en Veracruz Que se llama Caballo Blanco La cual es la primera en el mundo Que se encuentra frente a una planta nuclear Es decir, van a detonar 14 toneladas diarias de explosivos A tan solo 2,5 kilómetros de la central nuclear En Oaxaca, en San José del Progreso En donde hace dos días Por tercera vez en el año Hay un atentado para los dirigentes de esta comunidad Y se encuentran en el hospital dos personas Que fueron heridas por bala Es lamentable En este año sumaron dos muertos Uno en enero y el otro más en mayo La mayoría de la inversión minera en Latinoamérica Viene de la bolsa de pensiones de los sindicatos de trabajadores en Canadá Que no saben a dónde va a parar su dinero Entonces también es muy importante para nosotros que se escuche esto en Canadá Que se escuche en todo el mundo Porque las empresas o sus bolsas de pensionados Van a parar para invertir el despojo, el desalojo y la muerte de comunidades en toda Latinoamérica No vamos a permitir bajo ninguna circunstancia que sigan matando a nuestro pueblo Entonces estamos aquí para compartir la experiencia también Para construir juntos y juntas otro mundo posible u otros mundos posibles Gracias por ver el video Gracias